¡Carne pa' la picadora! Hace ya tiempo que se acabó el vencido sueño de una vida feliz Nunca tendremos un salmanor que nos regale otra oportunidad Dame lo mejor que tengo que olvidar todas mis bellas y algún fiofro marrón Solo colocado se calma este dolor que tanto agobia mi cuerpo terrenal Tira de superviviente Y de darse algo... Evaristo, paramos. Crudas tardes. Muy buenas, nos de Dios. ¿Tú sacarías las guillotinas a la calle? La verdad es que es un invento bastante criminal pero bueno, la utilización que tuve en un principio me pareció bastante correcta. ¿Y te parecería correcta para los tiempos que corren? Sí, sí. Está bien. Cualquier rey que pase por la guillotina sería bienvenido. Es un espectáculo cruel para los niños y así pero peores cosas tienen en la tele. Solo nos queda esa, Evaristo, para que nos escuchen los que dirigen este país hacia el acantilado. Digamos así, deprisa y corriendo, nunca mejor dicho que lo que yo creo, que es que parece que va a hablar aquí el Papa o Dios, pero lo que yo creo es que hay una situación de violencia que se obvia sobre la población civil asistente incluso los no incluidos y esa situación parece que es lo normal lo normal, es como cuando hay un un terremoto en Haití, ¿no? Parece que les tiene que pasar a aquella pobre gente porque viven allí y cuela. Entonces esta situación yo creo que es lo mismo es una situación de violencia en vivo y en directo para toda la población civil creo que las élites de lo que se llama países occidentales han decidido quitarse a a sus aborígenes propios se los han decidido quitar de encima y creo que estamos en esa si era por ahí la pregunta. Sí, por ahí va, bastante encaminada ¿Y eres partidario entonces de la violencia como forma de protesta o esa línea no debería? No me gusta, no me gusta la violencia es fea de por sí, ¿no? Pero bueno, es lo que usan ellos ¿Es que qué otra te queda? Porque es que cuando salen la gente a manifestarse en la calle yo creo que se mean de la risa digamos el poder, ¿no? Se mean de la risa cuando la gente sale a protestar y eso yo creo que les da igual No me parece tampoco que haya que ir a la universidad La universidad de la calle lo enseñan ahora a palos casi todos los días Sí Sí, es que es la hostia aparece el disco la portada del disco de los Pink Floyds y así sin saber inglés allí ponía ships ovejas o sea, nosotros ¿no? Los perros la policía y gente en general que está un poco para trabajar para ellos Bueno, gente mal educada en general, ¿no? Comportamiento de formas, de todo y luego por los cerdos ¿qué quieres que te diga? Está bien es un poco insultar al animal porque el jamón y todo esto pues dan que hablar, ¿no? Pero en realidad son unos cerdos Sí ¿Y a ti te ha aburrido tener que esperar tanto a que la gente se empiece a cabrear? Eh, no, no yo es que la verdad es que soy lo que es personalmente bueno, es que da igual lo que sea yo ¿qué cojones? Bueno, pero cuéntanoslo ya que estás No, pues soy bastante egoísta y solitario aunque no lo parezca ¿No eres sociable? No Mi vieja me lo decía que era un antisociable Sí y que le amargaba la resistencia me decía también Me amargas la resistencia ¿vale? La frase es incorrecta pero está muy bien Es muy expresiva Sí Conocía una vez bueno, uno me contó de unos gitanos que iban a grabar un disco con uno y vieron todas las luces del estudio y le dijeron ¿y vosotros decís que estáis imaginaos los del rock? Nosotros sí que estamos imaginaos ¿vale? Que no dicen correctamente la palabra marginaos pero al decir imaginaos lo explica muy bien pues mi vieja también cuando decía eso también lo explicaba muy bien yo le amargaba la resistencia Los esclavos del siglo XXI ahí están Chiqui y Ángela las guitarras tripia la batería Miquel con el bajo y el gran Evaristo Páramos que dice que lo flipa el flipa es lo flipa Y nosotros también lo flipamos con este single de adelanto del nuevo disco El Quinto de Gatillazo un disco titulado Siglo XXI que a nosotros es un nombre que nos hace pensar en el siglo XII ¿y a ti? Pues un poco es la idea que teníamos también con la portada es un cuadro que no sé ni quién lo hizo ni si es exactamente del siglo XIX como me parece me recuerda a una peli que vi que salía el Gerard de Pardier que era germinal era un rollo sobre mineros y así que los tenían a la gente y bueno la idea era simple ¿no? Era pues lo que todo el mundo está viendo que están regresando y entonces están las condiciones para lo que es el pueblo vulgar pues están yendo hacia atrás yendo hacia el siglo XVIII y llegarán hasta antes de la máquina de vapor seguro a la velocidad que van yo creo que sí y pasarán por la Edad Media sin verla Evaristo entonces ¿crees que en el siglo XXI somos más esclavos aunque éramos en el XX? Yo creo que sí que es la jugada que están haciendo y que ya se la suda es una huida hacia delante de las élites y a los demás que nos den morcilla lo único que la mierda les acabará tapando a ellos también Claro, ¿cómo les pillamos? Es lo que te hace pensar en las teorías estas que hay reptilianas o ¿cómo se llama eso? Como que estamos dominados por una avanzadilla de extraterrestres porque lo demás no le encuentro ningún sentido es que es totalmente irrazonable ¿irrazonable o irracional? ¿o cómo se diría? Que tampoco estoy muy estudiado Irracional Eso Sí, bueno que son unos hijos de Pi 3-14 ¿no? Más fechas El disco es un retrato pretende ser un retrato de este momento, ¿no? Sí, sí es que es no sé ¿qué quieres cantar? Pues aparte de que es lo que siempre he dicho en todas las canciones y así pues la verdad es que me están dando la razón estos sinvergüenzas y lo único que hay es lo mismo de siempre Y eso no te mosquea La verdad es que es un poco frustrante según vas cumpliendo años y así que no cambie nada Sí Te dan ganas eso de usar la violencia y todo este tipo de movidas no llamo a nadie a que la use pero me parece que al final llega un momento en que la violencia es legítima Estamos brindando Evaristo y yo con unas cervezas que nos hemos echado unos... Por la democracia Por la democracia Y por el nuevo disco el quinto de gatillazo que contiene zarpazos patadas como esta la última patada que dice Evaristo que hay que apuntarla bien porque es el último disparo y parece que te sientes bastante orgulloso de cómo cantas en este tema y la letra y demás Sí, porque la canción esta la sacó el Butón Bico que en el disco sale como Miquel que es el bajista y se inventó toda la canción él porque la gente luego va y se piensa Evaristo y dice si tú supieras Vale, que bien que yo estuve en la polla y todo ese rollo pues es normal o sea, que te diga que se mete cantante y no quiere que le conozcan pues para mí que te está mintiendo un poco tiene que haber algo de pasarela si no, no te metes en un grupo ¿De acuerdo? Pero esta canción me parece súper guapa del bajista la forma de cantar todo y en este disco todo el mundo ha metido mano y me veo cantando de formas que a mí solo jamás se me hubiera ocurrido porque la verdad es que soy bastante limitado Evaristo pues hablamos entonces de donde estás ahora de gatillazo te pasa música nueva Espera, espera este es mi hijo llamándome después Espera ¿No le has dicho a tu hijo que estás en una entrevista en la carnicería? Espérate que está Evaristo pues mientras Evaristo coge el teléfono coge el teléfono que le llama a su hijo nosotros vamos a escuchar otra de las canciones de gatillazo Eva estoy en una radio en Madrid y flipas estamos aquí pone cadena ser bueno pone ser solo pero se supone que es una cadena dime lo que me querías contar que no te va a oír la gente solo me van a oír están parando el rollo para oírme lo que digo yo ten cuidado esa en esa no tiene ahora hablamos ahora hablamos en vasco para que no se enteren dime ah sí claro que sí y yo soy tu padre hay que joderse claro te estás felicitando el día del padre vale recuérdame que te compre un videojuego para que no me molestes vale hijo oye es que recasco útil vale venga en serio es que están que se oiga que se oiga cállate que te van a poner por la radio no levantes mucho ponla aquí ponla aquí anda no 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 a ver es una cosa de mi hijo para mí en serio Ibai está saliendo por la radio en mandril tío vamos a hacer unas camisetas con un mono blanco que va a poner a la mandril sí en serio estoy vacilando no es una gente reírse que no te conocen de nada pero parece que les hace gracia pues así hijo es que es ricasco vale chavalote no 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 fingen que les da gracia que no que no tío no no que les hace gracia de verdad Ibai estos parecen majos a lo mejor hasta lo son venga sí no dicen muchas cosas de política y así que hablan contra los gobiernos y eso no parecen arriesgan un poco vale para estar en la radio además para estar en la cadena ser en euskera sería ser daori que es eso ser daori que es eso que va Ibai explícales a los chavales explícales otro día vale venga chavalote venga luego te pego un toque cuando no llamas personas vale bueno ahora seguimos hablando de gatillazo pero has tratado un tema que habrá muchos que todavía se lo estén preguntando aunque los más acérrimos de la polla ya te habrán oído contar esta historia alguna vez por qué se para la polla por qué termina pues no lo sé es que en realidad es un motivo fue una discusión entre unas personas sin más yo como lo veo es que la polla se juntó tontamente porque nos aburriamos en el pueblo y de un aburrimiento de un verano que hizo mogollón de calor que salió en los telediarios el calor que hacía como que estábamos en la calle y no nos dábamos cuenta pues tuvimos que verlo por la tele que hacía mucho calor pues aquel verano se acabó el conjunto fue Capicúa se fundó tontamente y tontamente se acabó es que no quiero hablar más porque lo demás entra de lleno dentro del Coty Rock y me la suda nos han ofrecido veces hacer un libro sobre la historia del grupo yo si quieres hacerte una historia de un grupo hazte un grupo lo mejor que tuvo es haber estado allí claro tío y qué quieres que haga que te lo cuente hacemos un documental hacemos un documental luego que venga ya tío no sé estuvo bien estuvo bien tuvo sus más sus menos sus marrones sus movidas sus rollos guapos mogollón de cosas buenas y es una cosa pues para acordarte para toda la vida desde luego hasta que me entre el Alzheimer claro que me acordaré que yo estuve allí claro que estuve allí y muy bien a mucha honra además un conjunto cojonudo lo que pasa es que ahora me vale más en el que estoy porque vivo ahora en este día perdón se me ha escapado la cerveza la cerveza salud eh de eso se trata claro claro todo prisionero quiere libertad ha sido un placerazo volverte a tener ¿va esto? pues lo mismo te digo porque no es lo mismo estar desde Vitoria como hicimos cuando salió el otro estábamos hablando y así los vermouth creo que nos hemos bebido la misma cantidad yo creo que más un poco más tú me refiero a lo que es mi parte no estoy hablando de ti de mí para terminar Evaristo ¿qué es la polla? ahora mismo para mí un bonito recuerdo y un rollo que bien fue digno pues ha sido también muy digno y un bonito recuerdo seguro me va a quedar a mí y a los oyentes de esta entrevista contigo un abrazo muy fuerte Evaristo vale pues y que la radio os acompañe para mí y no incluso porque